Al finalizar un largo día de trabajo, unas cervezas frías me parecen un plan soñado. Por eso Bill Factory y su gran variedad de cervezas vienen a ser como Disney para mí. Asistí a una cata con los maestros cerveceros de Bill Factory, cervecera Tierra y Libertad, que son de limón, y me di gusto probando esas deliciosas cervezas. Así fue como la Petra, la Escalante, la Lolita y otras ricas cervezas hicieron acto de aparición y desaparición en mi boca. Las acompañé de sus famosos diablos a caballo y ya no se le puede pedir más a la vida, los han probado. La Tortuguero, Dota, Turrialba y Puerto Viejo son deliciosas también. Pero bueno, ellas no eran las estrellas de esa noche, sino más bien la Pink Caribbean, hija de ambas cervecerías. Les cuento que es una cerveza liviana, de suave color amarillo, cítrica y especiada. Riquísima. Sabe como a naranja, pero con su toque de maldad, ¿verdad? Muy bien, porque si no, ¿cuál es gracia? Bueno, ya les pasé el santo por si quieren ir a darse una vuelta y saciar su sed. ¡Salud, amiga! ¡Gracias!